Yo creo que Leonard Cohen transmite un mensaje de paz y amor que está súper bien expresado en la edición de la película. Me encantó, encontré que el documental era preciso y un hallazgo encontrarlo después de tanto tiempo y tener la posibilidad de conocer a la persona que lo ideó. Gracias.